Tanto un pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y dicen que ando muy errado Te despiertes de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Te voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco Te voy a hacer Si al pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo Te voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo no lo tengo Yo no lo tengo Yo no lo tengo Gracias.